en el anterior directo que hicimos en youtube pasó esto buscando jugadores frente a 1700 personas a ver si le dejan un hermoso like y hay del bayern no está nada mal tenemos más sobres todavía y quiero ver el de la tienda a ver no me puede tocar lo mismo pero que malo pero que malo me toca moneda y me vuelvo loco me vuelvo loco me vuelvo loco que estafa estoy de un juego de los juegos estelares tengo miedo tengo miedo hay cuatro veces me sale monedas de vuelta me sale monedas de vuelta y compro 3000 fifa points me sale monedas de vuelta y compro 3000 fifa point para abrir el sobre de firmino te lo juro 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 y claro acá estoy tratando de remediar lo que vengo diciendo en los directos que no sé por qué lo hago no tengo idea pero me sale y termino pasando por un mal momento y ahora estoy pobre chicos se vino la pop pero antes que nada me gustaría que se suscriban y activen la campanita porque a veces youtube no notifica así que activar la campanita sería un poco el pedo no vamos al fifa a ver con lo que nos encontramos que este que este mechón acá subo superman let's go a ver con qué nos encontramos tenemos la oferta que prometía la oferta que tiene a roberto firmino por ahí y tenemos 17 mil gemas con 1700 fifa point que tuve que comprarlo por ahí con la ayuda de volvi gracia volvi un saludito gigante si estás viendo esto digo no sé me da la piscina no sé si me van a dar al señor firmino pero tenemos el 3% casi 4% de posibilidad de que me toque y por acá tenemos el titín titín 6% pero qué difícil muchos sobres de firmino que se actualizó lo que vendría siendo la tienda y vamos a ver si realmente estamos con suerte el día de hoy 2500 gemas es lo que vale este sobre puede ser hay jugador ya tiene un ranking aplicado eso me llama la atención quiero ver si se puede vender o no y y no 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 pesina de mi vida pero hasta cuando es premium eso lo importante y quiero ver cuánto vale porque por ahí quien te dice vale lo suyo saco una linda ganancia tiene ranking aplicado vale bueno no vale tanto vale 300 mil monedas 400 mil debe valer nada mal por ahí vamos a ver si seguimos sacando estoy buscando burki a ver si me conviene venderlos son 10 milloncitos son 10 milloncitos que no vendrían nada mal para el team todo va a depender de la cantidad de gemas que me queden porque voy a estar medio complicado y como en parte de la uefa tenemos por lo menos 20 rankings por ahí a ver qué sale por acá por favor decime que sí decime que sí el pack de la uefa ahora sí cristiano ronaldo oh my god cristiano ronaldo oh my god no salió chico estoy complicado con esto estoy complicadísimo tengo 10 mil gemas que si esa 10 mil gemas las gastara yo podría obtener cositas pero la verdad no sé qué hacer así que voy a tirar de ruleta por lo menos por lo menos voy a tirar de ruleta porque vengo bastante mal últimamente en ruleta y quería ver si llegó para el asegurado así que voy a ir a la parte de uefa champions league que como ven tengo lo que vendría siendo bastante mala suerte porque me tocaron monedas 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 y eso no me gustó porque veníamos mal acá me tocan monedas no bueno shakiri de mi vida ms o nada mal si me tocan monedas yo me vuelvo loco porque ya estoy bastante cansado vamos a ver si podemos abrir algunos que otros sobres por lo menos hasta el asegurado ya que hay un hermoso por ahí en 97 grl que tiene buena pinta ver qué onda lesco 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 gastando gemas control acá tenemos otro jugador de champions esta vez 86 de grl y el asegurado que lo voy a abrir sí o sí ya que estamos en el vídeo o sea ya que viniste a ver el vídeo de vivir hoy mínimo llévate una alegría no mínimo llévate una alegría me toca el 85 acá me toca el 85 te lo juro me toca el 85 no pero no lo bueno que es premium ahí está tenemos este hito completado no sé si voy a llegar para el icono está muy lejos está muy lejos quizá si me pongo a gastar y a gastar y gastar llegaría octavo de final no vengo nada mal ya reclamé este jugador va lo tengo que reclamar ahora en este vídeo porque casi me olvido casi me olvido y como vengan en todos los partidos tuve mucha suerte la verdad tuve mucha suerte hudson por ahí tremendos stats 111 de ritmo 92 de tiro nada mal hudson que bueno lo debería probar querría ver cuánto vale en el mercado en fin no tengo muchas cosas para hacer sólo esperar el próximo evento que supuestamente es el de día de pascua el de pascua así que esperemos el boleto dorado y demás voy a guardar algunas gemas seguramente quiero ver cuánto vale ese justo no quiero ver cuánto valen los jugadores que me salieron ya guiri vale bueno no vale mucho es que no valen mucho los jugadores ya no valen nada ya los jugadores este 90 gr es muy muy barato a los jugadores que han salido últimamente en la champions bueno nada hasta acá el vídeo de hoy espero les haya gustado voy a seguir rankeando seguramente tratando de ver si podemos cumplir objetivos ahí en twitch así que si me quieren ir a seguir en twitch son bienvenidos y nada activar la campanita también en twitch porque ahí les avisa cuando estoy en directo y cuando no por si no me ven acá en youtube nosotros nos vemos en la próxima espero le dejen un pedazo de like obviamente a ver a ver a ver lo merece me la jugué cumplí mi palabra por lo menos cumplí por lo menos dije que si no salía nada si salían monedas me he gastado esas ofertas y lo hice pero lo hice dejame un like dejamos nos vemos la próxima chicos chau chau en el directo ahora si me notaron ronco medio despeinado y cosas así es porque me duele mucho la garganta tomé mucho frío así que me vamos chicos en el directo de twitch ahora chau 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 es el plazo venga con fifa droid esto es fútbol en tu celular pocos vídeos mucha calidad es espectacular quieres especular hazlo pa bien que esto es ameno no eres menos ni eres más que nadie somos compañeros hago sorteos tú puedes participar suelen tocar cracks en cada pack que subida al canal si te interesa saber más te invito a conocernos se incrementan los grados del termo no duermo suficiente si siempre pienso en el vídeo siguiente la semilla la tengo en el vientre suscríbete y vente ya sabes lo que hacemos no somos suplentes somos eficientes como agüero y esto es por los 100 mil suscriptores en el especial calidad de otro planeta sepan que él es espacial la plantilla es el cun de otros 10 y aunque sea manco al fútbol juego con los pies desde argentina para el resto del mundo que te pierdas un vídeo para mí es un no rotundo momentos chungos de alegría y de lloros familia y amigos son un gran apoyo por eso sigo este canal no morirá que lo puedas mirar será mi responsabilidad mi habilidad para que entre que no pega el palo continuamos y de portero me para eso sigo este canal no morirá que lo puedas mirar será mi responsabilidad mi habilidad para que entre que no pega el palo continuamos y de portero me paro este mister no te olvides de seguirme obviamente en la descripción o me podés buscar como jonah herrera guión bajo guión bajo dos guión bajo al final así que atentos su historia es todos los días